Entender cómo funciona la mente del ser humano y tener la capacidad de entender cómo funcionan nuestras emociones, las nuestras, las tuyas, las propias, es el primer paso y el primer indicio para que tú puedas apoyarle a tus clientes, a tus prospectos, a que manejen sus emociones. Pero te voy a decir una cosa, hoy tú vas a aprender en esta conferencia-tallera que lo más importante para poder manejar las emociones es reconocerlas, es entenderlas y es trabajar con ellas.